Un motín en una comisaría de Venezuela deja al menos 68 muertos. Las muertes se produjeron como consecuencia de un incendio en el centro de reclusión de la policía estatal de Carabobo en el centro de Venezuela, donde estalló un motín en la madrugada del miércoles. Los familiares denuncian que los policías dispararon a los presos en sus celdas. No me han dicho nada, quiero saber de mi hijo, no tengo información de él, no sé nada. Queremos información de nuestros familiares, necesitamos información porque mire todos nosotros como estamos desesperados. Yo vengo aquí porque estoy a las 7 de la mañana, no sé nada de mi hermano, dicen que hay tantos muertos, hay quemados, hay heridos, han sacado heridos. ¿A dónde están los familiares de esa persona? No se sabe todavía el poco de gente que hay aquí, no se sabe si están en el hospital, si están allá adentro, cómo están, no sabemos nada. Después del motín, varias decenas de familiares aguardaban frente a la comandancia policial en espera de información. La indignación acumulada rompió en protestas que fueron reprimidas con gases lacrimógenos. Una veintena de antidisturbios custodian la comisaría. Gracias.